Me digo, se lo voy a usar el corazón que tanto me han dicho que les gustó. Aquí voy a poner el sartén a calentar. Aquí le pusimos un poquito de aceite porque vamos a dorar la carne. Yo le voy a poner cebolla, a mí me gusta ponerle porque me gusta que le quite el sabor al aceite. Como el aceite ya está caliente, le vamos a echar la carne para que se dore. Miren, aquí está la güera pelando porque va a ser una ensalada y yo voy a ir por una jarra porque voy a hacer un agua de pepino. Miren, aquí están los limones que trajo mi papá del huerto y los voy a exprimir. También yo voy a hacer un video. Bueno, miren, para guisar la carne aquí tenemos tomatito, bueno yo le digo pururito y chile sirviendo. También le vamos a agregar comino, pimienta y ajo. Ya que la carne está bien dorada, le vamos a agregar el tomate que licuamos. Miren, aquí yo estoy haciendo el agua, aquí tengo limón y aquí tengo pepino y puedo hacer de limón y pepino. Lo voy a juntar aquí, voy a ir por un hielo. Como quiero que quede bien espesito le voy a poner poquita masa. Como ya estuvo el guiso, aquí mi hija está haciendo las tortillas. Bueno y aquí vamos a servir el guiso y aquí están las tortillas calientitas y el agua que hizo mi hijo. El agua agria.